muy buenas a todos cómo están gente soy seguro bienvenidos de nuevo al canal este es un vídeo mucho más diferente de lo que estuvo usualmente les presento nada más y nada menos que la página de Kmailer en qué consiste es una página especial obviamente como dice aquí en el mensaje en este que dice amo las claves gratis las llaves gratis y eso es lo que consiste llaves gratis para poder descargar juegos de steam así como lo escuchan juegos de steam qué es lo que toca hacer primero obviamente toca es entrar a la página kmailer.co y darle en sync app que es inscribirse escriben acá el nombre que ustedes tienen el correo que ustedes manejan la fecha de nacimiento el país la contraseña le dan nuevamente sync app que quiere decir inscribirse van a lo que es el correo y verifican la cuenta una vez hecho eso llegamos acá en login en este momento vamos a loguearnos como ven acá no estoy ocultando nada estoy logueado en mi propia cuenta y lo que vamos a hacer es lo siguiente vemos acá varios juegos que están aquí que dice requerir clave requerir key en este caso yo ya tengo una aquí en case la de grande auto 5 la de gta 5 y qué es lo que vamos a hacer acá obviamente en perfil vamos a ingresar con cada uno de estos en este caso tengo 210 suscriptores acá he estado bajando suscriptores acá Twitch si pide Twitch y Twitter para poderle hacer publicidad a esta página solamente pide publicidad para que pueda poderles regalar las claves ya le hice publicidad acá en lo que es en Twitter no sé cómo hacerles publicidad en Twitch pero acá les estoy haciendo publicidad en lo que es en YouTube acá obviamente este es una etiqueta por así decirle así decirse una etiqueta para lo que son algunos videos etiquetas oficiales y cómo hacemos esto vamos acá buscamos los juegos buscamos por ejemplo acá este set in a year one le damos acá en requerir o buscamos acá cualquier cosa acá doom le damos requerir el juego que ustedes quieran y tienen que seguir los pasos que son los de que los mencione hacerles publicidad en YouTube tienen que hacerles publicidad en Twitter para que les salga aquí la cuenta verificada acá no me aparece todavía la cuenta acreditada pero cuánto les saldrá así estos son los requisitos tener máximo 50 suscriptores y hacer publicidad en lo que es en Twitch o en YouTube utilizando los tags oficiales como hacemos todo eso bueno voy a hacer acá voy a eliminar este no no mejor no lo elimino les vamos para acá más o menos aquí grande FAUTO 5 por ejemplo digamos que no tengo la key asociada entonces lo de acá en recibir key y justamente nos va a ir a sesionar aquí apenas nos la aprueben y tengamos la cuenta requerida aprobada esta key va a pasar aquí y luego nos vamos a Steam para cambiarla por el juego es completamente gratis ustedes lo pueden hacer espero les haya gustado el vídeo suscríbanse para más tutoriales así si es que les gustó denle pulgar arriba suscríbanse al canal es completamente gratis si te gustó el vídeo compártelo suscríbete para que muchas personas puedan ver que este método es posible de conseguir las claves ya que lo he visto en otros vídeos y si es posible apenas obtenga la clave estén pendientes del facebook del twitter que voy a postear un pantallazo que muestre que ya tengo la clave hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!